Quiero agradecer a la Contraloría General de la República la invitación a participar en el 12º Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, construyendo confianza, calidad en la información contable para decisiones efectivas. Creo que es un gran esfuerzo para que el país empiece a tomar conciencia de la necesidad de la información contable para la toma de decisiones. Además, quiero agradecerles por invitarme a hablar sobre un tema que es de la mayor relevancia para el país y es del contexto macroeconómico y fiscal de las finanzas públicas. A lo largo de esta presentación hablaremos de dos temas fundamentales. La primera parte, lo que tiene que ver con el contexto mundial. Realmente, en los últimos años hemos sido testigos de un proceso de incertidumbre que no solamente alcanza los temas de la pandemia, la recuperación, la posterior, digamos, problemas de logística asociados con la misma, una guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la explosión de la inflación después del esfuerzo que hicieron los países de tratar de sostener las economías. Y creo que eso delimita un poco el contexto en el cual nuestro país se ha estado moviendo. Me corresponde en este Congreso hablar sobre el contexto macroeconómico y las finanzas públicas en el país. Hay que analizarlo desde cinco ejes macroeconómicos. El primero, el contexto internacional, el segundo, el sector real, el sector externo, el sector financiero y, por último, el sector fiscal. En el entorno macroeconómico internacional, las proyecciones del FMI hablan de un crecimiento del 3.2% para el 2024. Sin embargo, hay una disparidad en el crecimiento por regiones. La Unión Europea crecerá un 0.8%, Latinoamérica y el Caribe 1.97%, Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, 2.73%, el Medio Oriente y Asia Central 2.78%, África 3.79% y China 4.64%. Y aquí hay todavía un problema de incertidumbre internacional. Los indicadores de las diferentes economías muestran potencialmente, en el caso de Estados Unidos, una recesión que no se ha materializado, pero que podría tener algún tipo de incidencia sobre nuestras exportaciones particularmente. Y aquí debemos hablar sobre un tema que sigue siendo fundamental y es la inflación mundial y la tendencia a la baja. En el caso de comparar diciembre del 2023 a 2024, vemos que en la mayor parte de los países ha habido una caída. Sin embargo, México presenta un aumento, Chile presenta un aumento de la inflación y esta disparidad ha hecho que nosotros tengamos un contexto complicado desde el punto de vista del punto de vista de las tasas de política humanitario en cada uno de los países. Algunos han avanzado más rápido, otros más lento. Como podemos ver en esta diapositiva, Estados Unidos no ha movido su tasa de referencia. En los últimos siete meses, Chile ha bajado 10 puntos base, México 25 puntos base, la Unión Europea 25 puntos base, Perú 100 puntos base, Brasil 125, Chile 250 y Costa Rica que ha bajado 475 puntos base. Y esto refleja esa disparidad en el control de la inflación. Y esto tiene una serie de factores, principalmente la incertidumbre sobre la economía mundial, que es persistente, no solamente las tensiones geopolíticas. Hoy vemos que pasamos de una situación en donde Rusia invade Ucrania para situaciones complicadas en el Medio Oriente, las cuales han venido recrudeciendo la sombra de una recesión económica. Esta última semana pudimos, estas últimas semanas hemos podido ver situaciones relacionadas con los Estados Unidos y algún riesgo de que esta economía no crezca durante el 2024 y se pueda ver enfrentada a una situación en donde en lugar de tener un aterrizaje de la inflación relativamente suave, podríamos tener una situación que va a afectar no solamente a esta economía, sino a quienes de una u otra manera mantenemos una relación comercial importante. El otro tema es que estas tensiones geopolíticas tienen un impacto importante sobre los precios del petróleo, lo cual no le permite al país tener certeza de cuáles serán, digamos, las necesidades de la economía en el mediano y largo plazo. Y esto también tiene otro trasfondo y es el coste del transporte marítimo, no solamente desde el punto de vista de los costos de financiamiento, sino los riesgos políticos que están relacionados con esta situación geopolítica en el Medio Oriente. Esto trae una serie de incertidumbres a la economía costarricense y esto se ha traducido en un tema importante. A pesar de esta incertidumbre, hay una fuerte resiliencia en la economía por el mismo tipo de crecimiento que estamos nosotros desarrollando en el país. Para el segundo trimestre del 2024 se muestra un crecimiento del 4.2% de la economía y esto está por encima del promedio de los últimos años. Si nosotros excluimos el tema de la pandemia, de donde hubo un decrecimiento y el efecto rebote del 2021, el promedio es de alrededor del 3.8%. Esto quiere decir que estamos creciendo más lentamente, pero por encima de nuestro crecimiento potencial. Y eso es importante para el país, pero tenemos que ver dos elementos. No estamos generando el nivel de empleo, a pesar de que hay un tema importante, el crecimiento del desempleo en el país se debe a que se están reintegrando gente que antes no estaba buscando trabajo, ahora lo está buscando. Y esto ha generado este pequeño incremento en el desempleo que está por debajo del promedio de los últimos dos años. En el país, mantenemos controlada la inflación para la variación interanual para junio del 2024 es del menos 0,3% y el índice de mercado muestra una variación del 1.98 a junio del 2024. Esto es bueno, pero tiene una connotación y es que estamos por debajo de nuestro meta de inflación y eso implica que la economía no está creciendo a la posibilidad o las tasas de interés están haciendo que no crezcamos en el consumo, en la dimensión que se requiere. En lo que se refiere al sector externo, nuestras exportaciones crecen un 6% en el campo de los bienes y un 3.7% en las exportaciones de servicios. Esto tiene una connotación muy importante porque los servicios se han convertido en uno de los elementos más importantes en los últimos años. Cuando vemos las importaciones, vemos que el crecimiento de las importaciones crece en un 5.7% y esto muestra la demanda de bienes que requiere el país para generar exportaciones. Particularmente es interesante el crecimiento del 13.2% en las exportaciones de hidrocarburos. En cuanto al sector financiero, hay una expansión de la base monetaria a junio del 2024 y esto es el resultado de tres cosas particularmente. La compra neta de dólares que ha tenido que hacer el Banco Central para evitar que el tipo de cambio disminuya más de lo que está hoy. El pago de intereses y el uso de los depósitos que se transforman en una expansión del crédito al sector privado del 7.9%. Particularmente aquí hay un crecimiento del 12.4% en dólares y del 6% en colones. El problema que hay aquí es que hay una alta exposición al riesgo cambiario y esto nos tiene que llamar la atención por una razón particular. Un aumento abrupto en el tipo de cambio puede tener incidencia en las condiciones de los intermediarios financieros. ¿Cuál ha sido la estrategia de nuestro país? Bueno, un único objetivo, avanzar hacia el grado de inversión. Y esto contiene una serie de elementos que nosotros como gobierno planteamos el 18 de mayo del 2023 cuando lanzamos Hacienda en Acción, trazando la sostenibilidad fiscal. ¿Qué tenía esta estrategia? Tres ejes básicos. La contención y reducción del gasto público, un plan de financiamiento a largo plazo y una reforma para hacer nuestro sistema tributario más equitativo y más eficiente. Todo basado en un elemento fundamental que fue esencial para salir de la pandemia y fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto se tradujo en un esfuerzo que como país hemos hecho para generar superávit primario. Este gráfico muestra los superávit primarios a junio de cada uno de los años. Y como podemos ver, hemos venido consistentemente generando superávit primarios desde el 2021, en el caso de junio, pero que se han traducido y mantenido en el caso del 2022, 2023 y ahora en el 2024, alcanzó un 0.9%. Y esto ayuda a reducir el endeudamiento. Como ustedes pueden ver, los déficits financieros han bajado de estar en promedio 3 y 3.7% en el 2019-2020 al 1.8% en el 2021, 1% en el 2022, 0.9% en el 2023 y 1.5% en el 2024. Y aquí hay que hacer dos aclaraciones. La primera es que estos datos a junio tienen dos elementos. Número uno, hubo una reducción en la recaudación del impuesto, particularmente el impuesto a la propiedad de los vehículos y el impuesto de renta a las personas físicas, relacionado principalmente porque durante el 2023 se hicieron pagos parciales que fueron más altos de lo que normalmente esperábamos y que tuvo incidencia en el momento de la liquidación que se hace en marzo. Por el otro lado, el tema del gasto tiene que ver con el pago del reto activo que no se le pagaba a los trabajadores del sector público desde el 2020. Y eso tuvo incidencia porque se hicieron pagos importantes en el tema de salarios. Y el otro punto es que se han hecho transferencias importantes a la caja costarricense de seguro social, particularmente. ¿Cuál ha sido el resultado de esta estrategia? Número uno, una reducción importante de la relación deuda PIT. De un 67.6% que se mantenía a junio del 2021, hemos bajado a un 59.4% en el 2024. Y señalar algo que es bien importante, no se ha hecho una presión importante sobre la deuda externa, sino que mantenemos una relación sana de más o menos un 30%, 30-35% de deuda denominada en dólares. ¿Cuál fue el resultado de esta gestión? Cuando la administración Charles Robles asume, el país mostraba un comportamiento similar en lo que se refiere al índice de bonos de mercados emergentes, o ENVI, con el mundo y con Latinoamérica. Esto ha cambiado radicalmente al 3 de junio del 2000, a mediados de junio del 2024, el ENVI global era de 351 puntos base, el latino de 478 puntos base y el de Costa Rica de 214 puntos base. Y esto es importante porque esto es el sobreprecio que nos van a cobrar los inversionistas en los mercados cuando vayamos a hacer colocaciones. Interesante decir que este ENVI está por debajo incluso de países que hoy tienen grado de inversión. ¿Y por qué es importante el grado de inversión? Las principales calificadoras del mundo, como Fish Ratings, Standard & Poor's y Moody's, tienen una clasificación de riesgos de países, los cuales están divididos en altamente especulativos, si usted habla de C o doble C, de riesgos sustanciales, cuando habla de CCC- o CAA3 a CCC+, o CAA1, nivel especulativo de inversión, y avanzan posteriormente a grados en los cuales se califica como de inversión. ¿Y dónde estaba Costa Rica en mayo del 2022? En el caso de Fish Ratings en B, Standard & Poor's B y Moody's en B2. En febrero del 2023, Standard & Poor's hace una mejora en nuestra calificación de riesgo. Posteriormente, en octubre del 2023, Fish Ratings hace dos, nos mejora la calificación en dos noches y Standard & Poor's en uno. Para noviembre del 2023, Moody's mejora nuestra calificación a B1. Y por último, en febrero del 2024, Fish Ratings nos mejora unos más. Y aquí es un tema que es importante señalar. Ningún país del mundo ha logrado avanzar tres noches. De febrero del 2023 a febrero del 2024, Fish Ratings aumentó la calificación de Costa Rica. ¿Y cuál es la meta de esta administración? Lograr grado de inversión. ¿Por qué es importante lograr grado de inversión? Porque si logramos estructurar toda la transformación que hemos venido gestionando en el manejo de la deuda pública, podríamos tener la oportunidad no solamente de mejorar los plazos, sino que también de reducir el costo del financiamiento. ¿Qué nos piden las calificadoras o cuál es el elemento básico que nos están evitando que lleguemos a ese punto? Número uno, una mayor participación de inversionistas internacionales en el mercado local. Una amplia flexibilidad financiera mediante emisión de bonos. Y el primer punto y el segundo punto se relacionan. Número uno, tenemos que abrir el mercado local. Abrir el mercado local tiene dos elementos básicos. Uno que ya se cumplió, que era aclarar el tratamiento de los inversionistas locales y los inversionistas internacionales en la emisión de deuda local. Y el segundo es la necesidad de establecer o de convertir nuestras emisiones en Euroclear. Eso significa que un inversionista internacional tendrá un custodio internacional y podrá establecer negociación de esos títulos en el mercado internacional. Y por el otro, es la necesidad de que el país deje de tener este doble proceso de aprobación de endeudamiento. Cada año, el Ministerio de Hacienda presenta a la Asamblea Legislativa un presupuesto de la República. Ese presupuesto de la República tiene tres elementos básicos. Todo el gasto, toda la proyección de ingresos que certifica la Contraloría General de la República y una autorización de endeudamiento. Resulta que esa autorización de endeudamiento es solamente para el mercado local, pero yo no puedo exceder esa autorización de endeudamiento. Entonces, cuando negocio un crédito de apoyo presupuestario o voy al mercado internacional a hacer una emisión de títulos, tengo que rebajar esa autorización de endeudamiento en el mercado local y aumentar endeudamiento externo. ¿Qué quiere decir con esto? Ya el 29 de noviembre de cada año está autorizado el endeudamiento. El país debería permitir tener alguna flexibilización para poder decidir si nos endeudamos en el mercado local o en el mercado internacional. ¿Y por qué esto es importante? Por una razón. El mercado local costarricense es pequeño, caro y de corto plazo. Para poder tener una mejor gestión de la deuda, necesitamos tener plazos más largos, mejores tasas de interés y un volumen de deuda que nos permita a nosotros tener acceso a los recursos en el momento que los requerimos. Para poner un ejemplo, si nosotros tenemos que pagar en el 2025 500 millones de dólares del vencimiento de un eurobono emitido hace ya varios años, vamos a tener que ir al mercado local a recoger esa plata. Y eso va a tener una presión muy importante sobre el mercado financiero local. Vamos a provocar que se aumenten las tasas de interés, que nosotros generemos una presión y creemos lo que en economía se llama un crowding out, que es un estrujamiento del mercado. El Ministerio de Hacienda entra al mercado local, absorbe la mayor parte del crédito y queda muy poco para los demandantes de crédito locales. Y ahí es donde es importante esta reforma constitucional que hoy está en la Asamblea Legislativa. Continuar fortaleciendo la curva local. Nuestra curva llegaba a 10 años plazo. Bueno, este gobierno ha planteado la necesidad de crear nuevos nodos y tenemos un nodo a 20 años plazo que pensamos seguir explotando para alargar los plazos de vencimiento. Y por último, reducir el costo de la deuda y ampliar la liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Costa Rica paga más o menos el 5% del PIB en intereses. Y tiene una relación deuda-PIB de alrededor del 60%. Otros países, incluyendo, para poner el caso de Grecia, tiene una relación deuda-PIB del 200% y paga un 3% de su PIB en intereses. No podemos seguir teniendo una deuda tan cara. Y la única manera de hacerlo es ampliando el espectro de inversionistas en el mercado local y en el mercado internacional. Por eso, hemos avanzado en otro programa que planteamos y es el de creadores de mercado. Esto es que vamos a tener algunos compradores exclusivos de nuestras emisiones que se comprometen a darle liquidez a esos títulos. Liquidez quiere decir que en un periodo de tiempo tienen que estarnos comerciando en el mercado local. Y esto es importante porque nos va a dar certeza de cuál es el costo de la liquidez en el mercado y va a mejorar nuestra curva soberana de deuda local. ¿Qué elementos de Hacienda en Acción hemos logrado cumplir? Teníamos tres ejes fundamentales, como ustedes lo vieron. La modificación de la regla fiscal. ¿Para qué? Para aclarar cuál era el ámbito de la aplicación de la misma. Una propuesta de reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Una nueva ley del impuesto sobre la renta enfocado en algo que es importante. Es una ley de impuestos sobre la renta personal. Y esto nos permite verdaderamente capturar la riqueza. Hoy tenemos un sistema territorial, cedular y que tiene un alto costo de gestión para el contribuyente y para la tributación. Planteamos una reforma al impuesto a la propiedad de los vehículos de forma que pudiésemos mejorar la distribución de ese impuesto. Se iba a bajar el pago de los impuesto a los vehículos de menor valor y aumentarlo al de mayor valor. La eliminación de las exoneraciones y un apoyo a la formalidad. Para aclarar algo, cuando se presentó la pandemia, se hizo una ley para el sector turismo y de espectáculos. Pero también otros participantes en el comercio se vieron afectados. Los docentes comerciales, las tiendas, cuando se restringió la movilidad de las personas, también se vieron afectadas. Y ellos no tuvieron la oportunidad de poder gestionar los atrasos que tuvieron. Con esta ley que ya está aprobada, podríamos mejorarlo. Y en el tema de la gestión de deuda, se aprobaron la emisión en el mercado internacional, la apertura del mercado de deuda local, se aprobó el crédito del servicio de resiliencia y sostenibilidad con el Fondo Monetario Internacional. Recientemente se aprobó la capitalización de la CAF para ampliar el espectro de potenciales opciones de financiamiento para el desarrollo local, el fortalecimiento, la gestión de la deuda pública. Y eso quiere decir que vayamos a tener un único agente que va a estar estructurando la deuda pública. Hoy, la deuda local se maneja a través de la tesorería y la deuda internacional y los créditos se manejan a través de crédito público. Y esto hace que perdamos un poco de visión estratégica. Ahí, el tema de poder llegar y que en el presupuesto de la República se apruebe el nivel de acceso a mercados internacionales, está en una reforma constitucional que fue enviada a la Asamblea Legislativa. Y, por último, una propuesta que hemos tratado de estar construyendo con los diferentes actores y en la venta de activos. La única manera que podemos asegurar una reducción rápida de la relación deuda PIB para poder entrar en un nuevo escenario en donde podamos tener una mejor gestión de los recursos públicos, poder aumentar el gasto, particularmente el gasto social, volver a tener incrementos salariales en el sector público que es relevante para asegurar una buena gestión de los bienes y servicios que presta el Estado, estaban planteados también. ¿Qué tenemos hoy? Se aprobó la ley 10.386 que reformó la regla fiscal. También se aprobó la ley para normalizar o formalizar a las empresas que se vieron afectadas en la pandemia. Y, sin embargo, no hemos podido avanzar en la ley del impuesto sobre la renta. Tampoco hemos podido avanzar en la gestión de deuda ni en la reforma constitucional. Sin embargo, sí cumplimos con una parte importante de la agenda en la gestión de la deuda. ¿Qué es lo que nosotros esperamos al final de este ejercicio? Tener dos elementos fundamentales. Haber reducido la relación de deuda-pip por debajo del 60% para permitirle al país tener algún espacio fiscal para cometer el contrato social que hemos tenido a lo largo de muchos años. Y es asegurar ayuda a los grupos más vulnerables. Y el segundo tema, que es fundamental, es tener grado de inversión por un tema relevante. Y es que si logramos tener acceso a los mercados de manera sostenible, vamos a requerir tener ese grado de inversión para asegurar esas dos cosas importantes. Un plazo mayor y, particularmente, una tasa de interés mucho más baja. Muchas gracias.